En una velada en el Distrito Financiero de Nueva York, se dieron cita nueve diseñadores invitados por el Consulado General del Salvador para exponer su trabajo dentro del marco del evento El Salvador, Diáspora y Moda. Esta iniciativa del consulado viene en respuesta a mostrar la nueva cara del Salvador y enaltecer el talento de estos modistos dentro y fuera de su país. La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, viajó a la Gran Manzana para mostrar su compromiso y apoyo a estos pequeños y medianos empresarios. Cindy, ¿por qué era importante crear esta iniciativa para el talento salvadoreño en los Estados Unidos? En El Salvador hay talento, Rodner, y era necesario que el mundo lo supiera y qué mejor lugar que hacerlo acá en Nueva York. Y estamos uniendo a dos generaciones, los salvadoreños de El Salvador que residen allá y los salvadoreños que están fuera, para decirle a todo el mundo que en El Salvador hay arte. Entre los expositores se encontraba Joana Hernández, reconocida y exitosa diseñadora nacida en Los Ángeles de padres salvadoreños, quien ha vestido estrellas como Gloria Trevi, Paulina Rubio, Chiquis Rivera y Serena Williams, entre muchas otras. ¿Qué significa para ti estar aquí esta noche? Para mí significa mucho, mis padres son salvadoreños, yo nací en Estados Unidos, pero mi responsabilidad es ayudar a nuestro país y lo hago con los diseños de mi colección, haciéndolos en El Salvador y compartiéndolos en todas las modas como New York Fashion Week, Paris y Milan. Por su parte, Andrea Ayala tiene su marca homónima y confecciona su línea en El Salvador. ¿Tú que vives y trabajas en El Salvador, qué significa para ti que tu ropa esté en Nueva York? Para mí ha sido una gran oportunidad, me siento súper feliz de que nos han dado este espacio, nos están apoyando y ha sido un evento espectacular. Entre los destacados asistentes se encontraba Kika Rocha, la directora de moda y belleza de la revista People en Español. Kika, ¿qué opinas de esta iniciativa del empuje de la moda salvadoreña en Nueva York? Algo brillante, algo que ya necesitábamos porque El Salvador tiene moda y poca gente piensa eso. Entonces hay cosas muy bellas detrás, hay artesanía, hay calidad de telas, hay personajes revolucionarios también en este mundo que están dando precisamente una gran oportunidad a todo eso. Y qué lindo integrar el talento que está fuera de El Salvador, que son tres millones, lo hablábamos, y el talento que también está en El Salvador esperando una ventana para salir. Gracias por ver el video.